...y los testigos, los testigos y terminamos, ¿sí? Empieza. El matrimonio que voy a realizar en ejercicio del mandato que la ley me inviste resulta trascendental para los contrayentes y también para el Estado que ve en la familia la base de la sociedad. El matrimonio ve entre los esposos una comunidad que los obliga, junto con la constitución de un hogar, que ambos deben cimentar con respeto y tolerancia. Que según el artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación, dice Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad y deben prestarse asistencia mutua. En la localidad de Boulogne, partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, el día 15 de marzo de 2019, yo, Daña Carolina Mendlick, Oficial Público de este Registro Provincial de las Personas, celebra el matrimonio de Emanuel Ezequiel Singla, DNI, 33.338.080, nacido el 8 de noviembre de 1987, nacionalidad argentina, profesión empleada, estado civil soltero, nacido en GONED, provincia de Buenos Aires, domiciliado en Fray Cayetano Rodríguez, 24, Boulogne, provincia de Buenos Aires, hijo de Néstor Claudio Singla, nacionalidad argentina, y de Claudia Alicia Quirós, de nacionalidad argentina, con la señorita Edith Elizabeth Aguilar Caballero, DNI, 94.458.685, nacida el 1 de julio de 1991, nacionalidad paraguaya, profesión enfermera, estado civil soltera, nacida en Presidente Franco, Paraguay, domiciliado en Capitán Juan de San Martín, 25.51, Boulogne, provincia de Buenos Aires, hija de Mariano Aguilar Mato, nacionalidad paraguaya, profesión albañil, domiciliado en Capitán Juan de San Martín, 25.51, Boulogne, provincia de Buenos Aires, y de María Inés Caballero de Aguilar, nacionalidad paraguaya, profesión amadricasa, domiciliado en Capitán Juan de San Martín, 25.51, Boulogne, provincia de Buenos Aires, los testigos, Andrea Antonia Ruiz, DNI, 22.275.593, estado civil soltera, profesión peluquera, domiciliada en 14 de julio, 23.59, Boulogne, provincia de Buenos Aires, y Celia Noemí Santa Cruz Galeano, DNI, 94.866.087, estado civil soltera, profesión comerciante, domiciliada en Soler, 4031, planta baja, cava. Muy bien. ¿Están todos bien los datos? Sí. Le voy a hacer la pregunta primero a Andrea. ¿Consideras que los chicos están aptos para... Ah, perdón, te digo que... ¿Consideras que los chicos están aptos para contraer matrimonio? Sí. ¿Sí querés decirles algunas palabras? No sé, que a Edith la conozco hace mucho tiempo. Bueno, le deseo algo mejor. Le deseo que Dios los bendiga a ambos. Y a Edith también, también los conozco. Y la verdad que para mí es un privilegio ser los testigos de este gran paso que van a dar. Ahora, te voy a preguntar a Celia si considera que los chicos están aptos para contraer matrimonio. ¿Les querés regalar algunas palabras? Y les deseo mucha felicidad a los dos, que están muy felices. Y les agradezco mucho por confiarme. Muy bien. ¿Alguien más de la familia, del público, alguien que quiere decir algo a los chicos? Yo sí. Ahí. Le deseo mucha felicidad a mi abuelita. Gracias. Que para mí es una santa. Y es así. Perfecto. Bueno, un aplauso para todos. Gracias. Ahora le voy a preguntar a Emanuel Ezequiel Singla. ¿Aceptás en matrimonio a Edith Elizabeth Aguilar Caballero? Sí, acepto. Muy bien. Edith Elizabeth Aguilar Caballero. ¿Aceptás en matrimonio a Emanuel Ezequiel Singla? Sí, acepto. Muy bien. Entonces, habiendo tenido el consentimiento de los testigos y de ustedes dos, los declaro unidos en matrimonio. Un aplauso. Vamos a firmar entonces. Primero va a pasar Emanuel Ezequiel Singla por acá y por acá. Acá y acá. Ahora, me pido que firme acá y acá. Ahora, acá. Ayer, le pido que firme acá y acá. Ayer, le pido que firme acá y acá. Al lado. Espera, acá. Espera que firme una más de esta porque tiene que estar abajo. Ya vemos. Un momentito. Aplauda, aplauda, aplauda. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.